Saludos, Tolkien Tachis. Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso hablando sobre el capítulo 3 de los Anillos de Poder. Como podéis imaginar, me he visto hace un rato el capítulo. He hecho ya un comentario en Twitter y tal. Y ahora vamos a analizar un poquito lo que ha sido el capítulo. Sinceramente, el capítulo me ha encantado. Es un capítulo repleto de momentos interesantes, la verdad. No sabemos nada ni de Duri, ni de Disha, ni de Celebrimbor, ni de Elrond, ni de Gilgara. En este caso, desbloqueamos entera la trama de Númenor. Si recordáis el capítulo anterior, vemos como Galadriel y Halbrand van en marco y al final acaban naufragando otra vez. Y los acaba recogiendo en un marco numeriano. Bueno, aquí se nos presenta la historia de Númenor. Vemos a Elendil, vemos a Isildur, vemos a Eärien, que ya adelanto que es la hija no canon de Elendil. Aunque sí que es verdad que he encontrado por ahí, que lo han puesto en Twitter, los de Proyecto Tolkien, que es verdad que hay unas líneas en los cuentos inconclusos en los que habla que cuando nombran todos los árboles geológicos de los hombres de Númenor, sí que es verdad que es raro pensar que todos los reyes únicamente tenían un hijo como descendiente, excepto algunos importantes que luego darían a los señores de Andunie o, por ejemplo, Garfarazón. Pero ahí abre la posibilidad de que haya más hijos no canonicos. En lo que se refiere a Númenor, podemos contemplar el gran puerto. Vemos una estatua gigantesca de Eärendil con Elwin en el lado derecho, izquierdo de la imagen, en su forma de ave. Obviamente, si habéis leído el Simarillion, sabéis quién es Eärendil, es el hombre más importante. En esos linajes juntaba tanto a elfos como a hombres y fue el que pidió perdón a los Valar en nombre de ambos linajes y luego se produjo la guerra de la cólera y posteriormente se produjo la victoria contra Morgoth. Así que es normal que en su honor esté hecho esta monumental figura que preside el puerto. Pero realmente Númenor es increíble, Númenor me ha dejado la boca abierta realmente. O sea, es un detalle, visualmente es una salvajada. Y lo mejor de todo es que en entrevistas dijeron que la mayor parte de esto no iba a ser pantalla verde o croma, sino que iba a ser decorados reales creados. Es decir, que la mayor parte de lo que vemos está construido, no como si fuese evidentemente real, pero para que dé ese estilo real. Sí que es verdad que se usa pantalla verde en algunos casos, pero la mayor parte, según decían, era real. A diferencia de Kazabdum que era al revés. Vemos los puertos, vemos los grandes barcos. Esos barcos recuerdan a la corona que llevaba el Endil, que luego lleva el rey Elésar. Y evidentemente vemos el símbolo del sol en todas partes. Vemos el símbolo del sol en estructuras, en decoraciones de las velas, por ejemplo, del barco, en armaduras, esas construcciones, ese sol es importante porque si recordáis en el Silmarillion y el resto de libros en los que se habla un poco sobre el tema, vemos como los hombres despiertan, y a veces que, varía un poco, pero bueno, canónicamente hablamos que los hombres despiertan con la primera luz del sol, ¿vale? Que es cuando llegan los elfos a Beleriand, ¿vale? El ejército de Thingolfin. Y despiertan con esa primera luz. Por lo tanto, no es extrañar que haya muchísimas referencias al sol, tanto en su cultura, en este caso Númenor, porque eran las tres casas de los Edain, pero sobre todo en nombres como Anarion, que hablaremos ahora un rato de él, como por ejemplo Andunie, o como por ejemplo Anduril. En la entrada al puerto encontramos otra serie de construcciones también gigantescas, que son unas caras, seguramente sean unos Valar, pues si os fijáis en esta imagen en la que podemos observar a un señor con agua, vemos que tiene en su brazo, sostiene una especie como de cuerno de concha. Este cuerno de concha recuerda a los Ulumuri, que llevaba Ulmo, o sea que posiblemente sea una referencia a Ulmo, el Valar posiblemente, uno de los más importantes y que mejor relación tienen con los seres que había en Velerian y en Tierra Media. Uno de los que más se preocuparon, por así decirlo. Evidentemente muy relacionado con el mar, al igual que este reino insular. Y un detalle que me ha encantado es que también se dijo que estos barcos, que son increíbles visualmente hablando, también son navegables. No creo que sean el mejor barco del mundo, la verdad, pero sí que es verdad que se puede navegar en ellos. O sea que eso es un detalle también de pureza interesante. También encontramos una referencia de los Ulumuri de Ulmo, lo que yo creo que es una referencia, en este capitán de barco, que es el que conduce el barco en el que se encuentra Isildur. También tiene como una concha que sirve como un cuerno, y eso está curioso porque puede ser una referencia, primero a la propia estatua del Valar, y segundo al Valar Ulmo. Además algo que me ha parecido curioso es que, por ejemplo, Isildur tiene dos amigos en este primer episodio en el que sale, que son Imrahil, que es un nombre que recuerda mucho a Imrahil, que es el príncipe de Dol Amroth, ya en tiempos de la tercera edad, de la Guerra de Anillo, y a Balandir. Balandir es el nombre que tendrá su hijo, una vez que lleguen a la Tierra Media, y será el único que sobreviva a los Campos Gladio, básicamente porque no estuvo, pero es el único sobreviviente luego de la rama de Isildur. También vemos como a lo largo del episodio hay muchas referencias al sol, evidentemente, también puede ser la coronita que lleva Tarmiriel, o incluso la propia Andúril, no solamente por el nombre, sino también por el mango, la empuñadura, tiene el sol grabado, como pudimos ver en las imágenes promocionales. Además encontramos que aparte del sol hay un símbolo que me ha parecido curioso, ese símbolo que se llama Triskel, por lo que he podido encontrar, que representa el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y además la trinidad entre presente, pasado y futuro. Ese símbolo es algo que podemos observar también, el primero en el pecho de Tarmiriel, y también en armaduras, que está también recubierto en el fondo por el sol. En el caso de Tarmiriel, tiene como unos rayos de sol alrededor, que puede ser otra referencia al propio sol, o incluso la piedra esa, una especie como de joya azul, puede ser el mar o una joya reflejando el Silmaril de Erendil. Eso ya es opinión. Algo muy curioso que me ha parecido es que en un momento determinado, una vez que han hablado ya sobre qué hacer con Galadriel y con Halbran, Galadriel evidentemente se había puesto muy hostil, quería barcos y no entendía por qué no se los daba. Entonces Halbran ha medio conseguido que pudiesen tener tres días para poder ganarse la confianza y partir. El caso es que después de esto, el Erendil, que es el encargado de haberlos llevado a Númenor, le confía en la tarea de vigilarlos y llevarlos posteriormente a la Tierra Media. En esa conversación encontramos muchísimas, muchísimas referencias al canon. Tarmiriel menciona que los elfos no han sido bienvenidos a las cosas numerorianas desde el bisabuelo de su abuelo. Eso quiere decir que, si no me he equivocado al contar, sería Ar Adunacor. Ar Adunacor o Tar Gerunume es un gobernante numeriano que, entre otras cosas, es conocido por ser el primero en acceder al cetro del Númenor con el título en lengua adunaica, que es el Ar Adunacor, en vez de Tar y su nombre. El Ar, ese sería lo mismo que Tar, sería el rey, pero en adunaico, en idioma de los hombres. Además, no se empleó la lengua élfica, se prohibió que se enseñase, y únicamente fueron los fieles los que hablan élfico, lo que hablan Sindari o Cuenya, en Númenor. Además, los barcos de Heresia visitaron las costas occidentales de Númenor muy pocas veces y siempre ocultándose. Esto es importante porque, primero, estos canon, no menciona el nombre porque no tienen los derechos, que esto aparece en los cuentos inconclusos, vemos como Tarmiriel le pregunta a Elendil si de verdad le es fiel en cuanto a si su lealtad se mantiene del lado de la reina. Esto es curioso porque es un fiel. Además, en este momento se nos explica que no es un don nadie, no es un capitán de barcos cualquiera. Es un noble y realmente Elendil es de los señores de Andunie. Los señores de Andunie, en este caso sería el padre, el último señor de Andunie, los señor de Andunie proceden de Silmarie. Son descendientes de Silmarien que, por motivos de género, es decir, no podían reinar mujeres en ese momento, aún no estaba abolida esa ley ni se había arreglado la línea sucesoria, Silmarien no podía reinar aunque era la primogénita. En ese caso, se pasó a su hermano y Silmarien fue la que luego produjo los señores de Andunie, en su descendiente. Esto es importante porque a Galadriel Elendil le habla en élfico. Elendil significa amigo de los elfos. Y Elendil le habla en élfico porque muy pocas gentes pueden hablar élfico o saben hablar élfico o hablan élfico en ese momento determinado porque ya estamos prácticamente al final de la Tercera Edad. Estamos, no en el reinado, pero nos podemos hacer una idea de qué es tiempos de Arfarazón, ¿vale? Ya está muy, muy separado. De hecho, dicen que hacen muchas generaciones, cuando menciona a su tatarataratador abuelo, muchas generaciones que no ocurre que lleguen elfos. Entonces, ya podemos hacer una idea del grado de enemistad o por lo menos de separación que hay entre elfos y hombres de Númenor. Además, en la propia escena en la que hablan Galadriel y Elendil, encontramos un retrato de Elros con su hermano Elrond, ¿vale? Elros, como sabéis, es el primer rey de Númenor, con el nombre de Tarmin Jantur, y Elrond lo conocemos todos, es nuestro amigo, y posteriormente será el señor de Imladris. Es curioso también cómo esta referencia de los fieles nos indica que veremos esa especie de trama política entre fieles y los hombres del rey. Pero más curioso es, y algo que se salta del canon, pero no totalmente, sino parcialmente, es que la reina se le menciona como reina regente Miriel, la reina Miriel, ¿vale? Pero es regente, no es reina. Es canon que no sea reina, ¿vale? Miriel tendría que haber sido la cuarta reina, pero no se nombró entre los reyes porque su primo, Arpharathon, él fue rey, él gobernaba, y ella simplemente era la que tenía que haber gobernado, y es del matrimonio de ambas partes de lo que Arpharathon consigue el poder real. Ella no era reina, era reina consorte porque se lo quita el marido. Además hay una cosa que no entiendo, que es el cambio. Tar Palantir, en este momento de la trama, debería haber estado muerto, porque Tar Palantir muere, y en ese momento es cuando le quitan el trono. Pero en este momento está vivo, parece que es una especie como de exiliado en su propio reino, y le han exiliado, le han obligado a abdicar, por esa amistad con los elfos. Posteriormente al final del capítulo vemos como Miriel va a una especie como de aposentos oscuros, o sea que puede estar ahí su padre. Y aunque pareciese que está enfadada con los elfos, realmente al hablar luego con su padre puede dar rienda a esa trama de ella intentando jugar con la bondad, con ese sentimiento de los fieles. Y en contraparte sería su marido Arpharathon con los hombres del rey y posteriormente usurpándole el trono. En este episodio además, hemos podido saber que Halbran es el legítimo rey de las tierras del sur. Sería una especie como de profecía, en las que hay un rey que no aparece. Ya lo sabíamos en el capítulo 1 y en el 2 cómo Theo encuentra la espada del rey, un rey que no está, y seguramente ese rey sea Halbran. La acaban de dejar caer, entonces la espada sea de Halbran. Por lo tanto, esa espada daría pie posteriormente a que Theo o Halbran fuesen a lo mejor un azul. Ya la teoría de que son, de que Halbran es Sauron, que es una teoría que es increíblemente rara y extraña y que yo creo que se caía sola, pero bueno, ya la descartamos, pero bueno, ya está. Ahora bien, el símbolo es curioso. No sé si es algo que quiero ver yo, yo realmente no reconozco este símbolo en ningún lado. Me he estado buscando entre la heráldica que hay en el canon y la verdad es que no lo he encontrado. No sé si a lo mejor me he saltado alguna parte. Si sabéis alguna posible referencia, déjame en los comentarios, pero realmente yo no he encontrado nada, salvo dos cosas, que ahora os digo. ¿No recuerda lo del centro a un corazón y lo de detrás a unas llamas y lo del fondo unas alas? ¿No puede ser que sea el corazón de Turgon y las alas de Tuor? Luego a lo mejor tiene lo de abajo puede ser una espada atravesando o algo del estilo. Yo creo que, por lo menos, escéticamente, se pueden haber basado en ello. Igual no tiene nada que ver con que sea a lo mejor un descendiente o alguien relacionado, porque también dicen que su antepasado, el antepasado anterior a ese rey, que unió a todas las tribus, había hecho un pacto de sangre con Morgoth. Esos hombres que hicieron el pacto con Morgoth pueden ser los de la Nirna de Zarnoedia, los orientales. Aunque en el canon se supone que mueren y no tienen descendencia. Tampoco tienen los derechos de esto, o sea que sería un poquito raro. A mí se me ha ocurrido que al ser cubo de la heráldica parecida a la de Tugor y Turgon, pueda ser un descendiente en algún momento de un descendiente de Eärendil. Seguramente, no creo que sea un hermano de Elrond y Elros, porque eso lo sabrían, pero igual algún hijo de Elros o algún descendiente secundario, terciario de Elros, es posible que pueda ser. Más que nada porque la fuerza que demuestra Halbran no es normal. O sea que tiene que tener algo, algo extraño hay, no es solamente un humano normal, ¿vale? Y además también tenemos que tener en cuenta que Turgor, cuando viaja al sur, en este caso a la bahía de Valar, con el Eärendil y todo esto, subiendo de la calle de Gondolin, viaja al sur de Beleriand. Aquí Beleriand no existe, o sea que sería viajar al sur de la Tierra Media. El sur de la Tierra Media sería pues zona de Gondor, zona de Mordor, ¿vale? Además se ha revelado algo importante, ya comenté en los directos, de hecho lo enseñamos en el de Ungoron, lo enseñé, era el... la cordillera que rodeaba Mordor, eso se lo vi a Lady Midnight en Twitter, la cordillera que rodeaba Mordor realmente era lo que salía circular en la imagen, y ese triangulito de en medio se supone que debería ser el monte del destino. Así que lo que se entiende de esto, una vez que lo descubren, es que eso es una señal, una marca, para si llega alguien a algún lugar donde había estado Sauron, reconocerse que debía ir a Mordor. La otra parte de la trama súper misteriosa sigue siendo el hombre del meteorito. En este momento de la trama el hombre del meteorito ya empieza a hablar un poco, dice amigo y dice Nori. Además ya ha visto la constelación en el libro de Sadok, y eso es importante porque aunque se haya quemado después y tuviese escritos y no se sepa lo que pone ahí ahora mismo, creo que Sadok sí que lo sabe. Es importante porque ya saben que están relacionados y seguramente en el viaje de los hobbits aparezca esa constelación en algún momento. Quizás sea la comarca, no lo sé. Además de momentos súper emotivos con los hobbits en los que... Además hemos tenido momentos súper emotivos con los hobbits que yo creo que ha sido quizás uno de los momentos más tiernos que hay porque hemos visto cómo está Poppy, la amiga de Nori, llorando porque se estaba mencionando a los que se habían dejado atrás y ella es la única hobbit que lleva la carreta sola en el viaje. Es decir, que posiblemente los que estén nombrados sean sus padres o su familia en general en algún momento que se quedaran atrás y ella sobrevive sola. Lo único que tiene es a Nori como amiga y evidentemente a su familia que prácticamente es como un hermano, imagino. Por último, quiero destacar algo que me ha dolido bastante que es que la trama de Arondir porque el resto de Hombres del Sur no los vemos, vemos a Arondir con el resto de sus compañeros, sus que estaban en la atalaya, habían sido todos capturados realmente y entonces todos están trabajando forzosamente para los orcos. Hay un momento en el que deciden escapar y mueren dos de ellos, muere el superior y su amigo. Hay un momento en el que parece que es como una especie de momento Boromir con las flechas, pero sobre todo destacar dos cosas. Uno, la cara horrible del wargo con el que se ha enfrentado a Arondir tiene una cara muy rara, no quiero decir que sea feo ni que esté mal hecho, pero es como muy raro, demasiado extraño la verdad. Y por último, que una vez que ha sido derrotado en vez de matar a Arondir por algún motivo quieren mandárselo, quieren mostrárselo a Adar. Adar será el bien a la temporada 1 y por lo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo es un elfo torturado y corrupto. Yo pienso que puede ser un hermano de Galadriel porque se ha filtrado así aunque es una filtración muy rara, o sea que no es como si fuese Fellowship of Fans que filtran y prácticamente todo aciertan. Es una filtración muy extraña. Realmente Galadriel tiene más hermanos de los que se han mostrado la verdad. De momento no podemos saber mucho, simplemente se puede percibir en esta imagen borrosa que eso es el problema que no le han enseñado la cara, por lo menos podrían eso enseñar. Vemos como si tuviese algo en la cara, algo como una prótesis o algo tapándole una parte de la cara. Es algo muy curioso. Pero sabemos que simplemente por lo que hemos visto que le dan una reverencia es increíble a los orcos y por cierto los orcos están increíblemente bien hechos. Así que nada más espero que os haya gustado esta review, análisis, comentario y opinión del capítulo de hoy. Si hay alguna cosa más que queréis comentar déjame en los comentarios y por lo demás no hay nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que el domingo tenemos directo, doble directo, ninguno en este canal y ninguno tampoco en ninguno de mis canales. Avisaré por Twitter, seguidme que tenéis las redes en la descripción y el primer comentario fijado. Nada más y hasta la próxima. Adiós.